Música Quiero ir a la palabra y en Colosenses capítulo 3 es algo que como casa venimos hablando, se nos viene hablando, los discipulados la profeta, el apóstol, toda la casa, las gracias ministeriales que tenemos es la palabra de Dios al fin al cual todos estamos inmersos y necesitamos permanecer inmersos bautizados, sumergidos en Él, amén y quiero hablar y darle continuidad porque creo que el evento o la reunión pasó pero estar enfocado en el eterno es eterno y debe volverse eterno y debe ser eternizado nuestros pensamientos para no perder el rumbo porque todo el ataque sistemático de las tinieblas es que perdamos de vista lo eterno las cosas temporales, las cosas que pasamos aquí en la tierra se vuelven un estorbo para lo que Dios ya hizo y quiere darse a revelar en estos días a través de la luz del Evangelio, amén y quiero para aquellos que toman nota bendecimos a todos los hermanos no sé por qué miro allá si la cámara está allá para todos aquellos que están conectados en internet damos gracias a Dios, al apóstol, a la profeta, a los hermanos a cada uno por la oportunidad a los hermanos que nos están viendo en diferentes lugares a los hermanos pastores que están en nuestras congregaciones, en otras ciudades damos gracias al Señor somos una gran familia distribuidos como gracias para manifestar su reino y nunca nos olvidemos que nuestro origen está en Cristo nuestro origen en Él por eso Pablo, me encanta esta oración la volví para mí gracias Señor porque soy fortalecido en la medida que recuerdo de dónde fui rescatado y a dónde fui posicionado y que por esa gracia yo puedo hoy predicar la palabra porque su competencia a través de la gracia me vuelve competente un sermón no me cambia una vida me transforma amén un sermón no hace la diferencia pero una vida puede hacer la diferencia en nosotros y en una generación amén si estás llamando dile que no estoy así dijo una vez uno dice mi tío que no está y a veces somos así con el Señor el Señor nos habla no estoy quiero ir a la palabra Colosenses capítulo 3 versículo 1 todos sabemos el ámbito de Colosenses donde Pablo tenía que predicar la palabra el conocimiento la sabiduría el humanismo los días que nos toca vivir hoy no quiero ser repetitivo en esas cosas sino que debemos armar por eso está la escuela del ministerio está la palabra del Señor para que encontremos estas verdades que se nos hablan las investiguemos las busquemos y despierta una pasión un deseo para conocerle a Él porque las palabras dan testimonio de lo que Él es y si lo que Él es es lo que somos nosotros en Él y a través de Él amén por eso dice Colosenses capítulo 3 versículo 1 en la versión Reina Valera dice busquen si habéis resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios pero en la versión en la NB dice ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren ¿qué dicen? concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria Padre en esta mañana ayúdanos ayúdanos a hacer lo que vos deseas que podamos ser en esta generación Espíritu Santo enséñanos queremos ser colaboradores ayúdanos a ser más rápidos proactivos para poder descubrir los estorbos más rápidos porque trabajamos por una generación trabajamos por familias para que puedan recuperar y podamos recuperar el sentido de nuestra identidad en el diseño y plan eterno Señor y perdónanos por las distracciones perdónanos por nuestras debilidades y flaquezas porque entendemos que cuando reconocemos nuestra debilidad e incapacidad humana el poder de la gracia nos capacita para poder volvernos más ávidos a las cosas del Espíritu Señor enséñanos Espíritu Santo a volvernos sensibles a volvernos sensibles y amarte por encima de todo lo que este mundo de acuerdo a lo que cantamos la palabra cantada que nuestro mayor tesoro sos vos toma un tiempo para adorar que le puedas decir desde lo más sincero de tu corazón y de tu alma enséñanos a hacer como como aquel que tenía muchas perlas y vendió todas las perlas para tener la perla de gran precio que era Cristo lo eterno las cosas del Espíritu hay cosas que el Padre nos está pidiendo hay cosas que tenemos que dejar hay cosas que debemos despojarnos concentrarnos prestar atención fijar la mirada abre nuestros ojos y podamos contemplar tu belleza y tu hermosura que al mirarte y admirarte nos volvamos como sos vos enséñale a mi alma a descansar en vos Señor enséñale a mi alma a recobrar el sentido de eternidad enséñanos cada día a vivir una vida de acuerdo a tu verdad para distinguir lo falso más rápido Señor ayúdanos y enséñanos a disfrutarte a disfrutarte Señor porque las cosas un día se terminarán las cosas que hoy queremos de esta tierra pero viviremos una eternidad y queremos disfrutarlo hoy lo que viviremos por la eternidad y eso lo podemos hacer en nuestro espíritu porque cada día en esta tierra hay situaciones difíciles hay desafíos pero en cada desafío vos dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Señor todos los días y por la eternidad Amén que sea fortalecido nuestro espíritu Señor Amén es una mañana tan linda hermano en la presencia del Señor es un ámbito un lugar de paz de reposo enseñémosle a que nuestra alma aprenda a descansar Amén ¿Cuántos tenemos desafíos cada día? Cada momento pero si aprendemos a confiar en Él hay una calma hay una tempestad Amén quiero modo de introducción después ir a los pensamientos y ya después tomar un tiempo para orar no, no, no pretendo abundar sino que quiero que quede algo centrado y es que podamos poner toda la mirada y todo el foco en Él pero para Él tenemos que silenciar muchas voces internas Amén entonces en esta mañana podamos poner la mirada y toda la atención y la mayor expresión de amor de Dios hacia nosotros y toda la humanidad que fue expresada y manifestada en donde en la cruz Amén y eso es algo que nosotros necesitamos vivir y permanecer enfocados porque es donde encontramos fuerza y revi o fortaleza y revitalización frente a los desafíos cotidianos permanezcamos mirando la cruz contemplando la cruz que Jesús murió y resucitó y hoy vive en nuestros corazones y es ahí donde debemos permanecer es el lugar donde Pablo decía Filipes 7.9 quiero ser hallado en Él no vivir de acuerdo a mi propia justicia sino de acuerdo a su justicia su verdad porque en su justicia encontramos todo lo que las carencias de nuestra alma de nuestra mente de nuestros pensamientos por eso es mi oración en esta mañana nos volvamos a decirle al que está nos volvamos simples no simplistas simples sencillos humildes y sinceros sinceros porque Él conoce nuestros corazones sinceros sinceros para que pueda ser y hacer en nosotros y de nosotros lo que Dios ha diseñado desde la eternidad creo que como iglesia podamos celebrar lo que estamos viviendo en estos días más allá de cada desafío que tenemos cada uno de nosotros pero por medio de la verdad que estamos oyendo podamos discernir la verdad y no ignoremos que también las tinieblas se levantan a diario contra nosotros de manera individual y esto fue muy fue como un como recién me paré acá y boom 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 y temblaba todo y yo estoy ungido no era esto que se movía es lo que Pablo decía sus palabras me producen un temor y un temblor porque debemos tener esto que todo ataque sistemático de forma individual pero para afectar la familia y la familia las familias y las familias lo que es lo corporativo lo que estamos hablando así como la salvación y esto fue muy puntual de parte así como la salvación vino a nosotros de manera individual pero siempre con un fin familiar y corporativo así operan las tinieblas porque sabe que el poder de una iglesia y me gustó la palabra en manada que es el ámbito donde nos podemos fortalecer codo a codo así le decía a los hermanos en Rufino que las piedras vieron cuando te vas a acampar y te olvidaste los fósforos y el encendedor porque nos fumamos ¿no? ¿qué hacés? ¿buscás una piedra para qué? ¿no te das cuenta que encontrarnos en él el fuego el fuego se enciende el fuego del espíritu piedra con piedra somos piedras vivas no para las cosas negativas sino para reunirnos en el que se produja esa sinergia en nosotros y entre nosotros porque hay un hay un trabajo sistemático en las tinieblas porque sabe que el poder de una iglesia familia está 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 la mesa está la mesa de la comunión donde comemos y bebemos de Cristo para que su vida aumente y crezca en nosotros hay una mesa servida si yo puedo cerrar un momento tus ojos pueda ver que hay una mesa donde todos somos uno y nuestras imperfecciones serán absorbidas por la mesa de la gracia y te puedas ver sano te puedas ver libre porque la gracia nos hace competentes por eso quiero ir al primer pensamiento son pensamientos disparadores para que uno escribiera algo enfocados en el resucitado dice ya que han resucitado piense que Pablo dice si puedes es una construcción del capítulo 1 y el capítulo 2 y habla no tengo todo el tiempo para desarrollar esto es muy profundo pero quiero ir a estos textos dice versículo dice si puede haber ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está sentado a la derecha de Dios no podemos deshacer el pasado decirle que tal no podemos deshacer el pasado ni aquellas cosas que hicimos mal pero si podemos arrepentirnos para que podamos ser consolados nuestros corazones porque como iglesia familia y generaciones necesitamos enfocarnos en lo eterno las mayores distracciones están en aquellas cosas que fuimos en aquellas cosas que están en el viejo hombre por eso el apóstol Pablo Efesios capítulo 4 versículo 22 23 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre y revestidos de nuevo y renovados en el espíritu de vuestra mente entonces hay una guerra interior continua hay una guerra sistemática contra lo que en realidad fuimos pero en realidad lo que somos es lo que Pablo está tratando de decir a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Éfeso me encanta leer Efesios porque Pablo continuamente nos trae a la hora de Dios a la hora dice pero ahora en Cristo pero ahora en Cristo no es lo que fuimos no son las cosas son las cosas de ahora lo que Dios está haciendo ahora que es lo que Dios está haciendo ahora el Señor con vos conmigo no puedo vivir de las añoranzas de si fueron buenas si me acuerdo que un día tuve un encuentro si fue bueno pero hoy hay algo fresco hay algo nuevo en mi oración en estos días quiero ser un odre nuevo porque quiero el vino nuevo cada día en mí hay algo fresco hay un pan cotidiano hay un pan de cada día para vos para mí para nuestra casa para nuestro hogar para nuestra familia amén somos consolados consolado es reconciliado es sentirnos en un lugar de seguridad no hay lugar seguro el lugar seguro es el Señor yo le decía anoche hermano porque la congregación se tiene que volver el lugar de amar y de ser del discipulado la comunión porque es el lugar donde vos no tenés fuerza para orar pero hay un hermano a tu lado que está orando y la oración de tu hermano porque a veces nosotros hablamos 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 porque tenemos adicción al hablar porque no porque hay un ruido interior y el Señor nos está llevando yo estoy ejercitando eso quiero cada día más me enseñó guarda silencio ante el Señor hablamos hablamos porque hay un ruido interior y tu hermano que está a tu lado ora y te imparte gracias Señor la oración ¿sabe cuántas veces he orado por alguien y cuando he orado por esa persona el otro día hablaba por un adolescente y el Señor me decía yo solo quiero ser su padre y eso me lo decía a mí también porque yo no es para es porque somos uno eso es lo que tiene el reino de Dios que lo que yo lo que le pasa yo lo re yo hermano crecemos juntos avanzamos juntos no sabemos todo el todo de Dios está en él está en su cuerpo está en vivir en comunión con él aleluya yo me entusiasmo hermano yo le voy a decir gracias Señor por esta oportunidad es una autogestión del espíritu hermano nadie lo puede hacer por vos nadie lo puede hacer por mí pasé una crisis existencial en donde pensé que alguien me tenía que ayudar y nadie te puede ayudar esto es algo que lo debo resolver en mi interior en mi alma hasta que me muera amén por eso como iglesia familia y generación necesitamos enfocarnos en el eterno en el eterno presente que somos en Cristo porque en Cristo ya que nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección para recuperar nuestra identidad como hijos cuando miramos a él miramos la cruz no el evento sino la cruz eterna consumada descubrimos nuestra identidad el poder del Cristo resucitado habita en nuestros corazones romanos dice que el espíritu que levantó de los muertos Jesucristo vivificará nuestros corazones nuestros cuerpos sufren sufren desgastes por las situaciones por los malos ratos por los malos momentos por las circunstancias que pasamos pero el espíritu se renueva de gloria en gloria de poder en poder hermano el espíritu dice la carne es débil pero el espíritu está dispuesto pero no es algo que alguien puede hacer por mí es algo que yo debo gestionar desde el espíritu donde me di cuenta hablando en una charla con el apóstol donde fallé en mi gestión mi gestión de no administrar mi vida interior el jardín el edén donde él vive él es el jardín el Cristo es el ámbito es el lugar es el espacio donde podemos crecer donde somos sanados donde somos reconfigurados y es cada día no es un momento por eso la vida no la podemos ver como en un evento es una vida es una vida yo le decía a los hermanos que filmen del campillo con los hermanos un tiempo hermoso espectacular de tanta luz no es no es una reunión es una vida en el Señor es una vida una construcción eterna por eso hablamos instruye proverbio 28 instruye esculpe la palabra en un niño porque aun cuando fuera el vino se apartará por eso es la tarea que tenemos que hacer nosotros los padres pero no estoy acá pero no lo hice no y yo también hay cosas que no la hice pero no estoy enfocado en lo que no hice estoy enfocado en lo que tengo que hacer todo el ataque sistemático en el alma es para que nosotros nos enfoquemos en lo que hicimos mal no todo la tarea mía y nuestra tarea como hijos de Dios como sacerdotes como intercesores porque no intercedemos la intercesión está acá porque estamos sentados a la derecha juntamente con Cristo intercediendo la intercesión no es es acá pon vigía pon estén atentos se vienen enemías por familias redificando los muros que fueron derribados por las circunstancias que vivimos redifiquemos los muros hay días que hay que derribar Jeremia está muy muy latente te he puesto dice antes que antes que naciese yo te santifiqué te llamé no diga que eres un niño porque yo te llamé pero habrá un tiempo que tendrás que derribar y tendrás que edificar habrá un tiempo que tendrás que arrancar y habrá un tiempo que tendrás que plantar y hay momentos como decía el pastor Tito y esos son los momentos donde Dios pasamos situaciones que no las podemos entender y que humanamente hablo de mí las queremos evitar y ahí cuando queremos evitar opera el orgullo y la altivez y el estorbo no son las tinieblas el estorbo es que me salgo de la luz donde expone todo lo que me es un estorbo para ver lo que realmente somos en él es un trabajo diario hermano y cotidiano amén mientras estaba pensando en esto pensaba en Gálatas 2.20 dice Pablo ya no vivo yo acuerden como dije a pesar de que fui un pecador un perseguidor su poder me renueva y me hace un predicador y gracias Señor por tenerme en cuenta porque ni yo me hubiese elegido pero tu gracia me hace competente lo parafraseo y dice Gálatas ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí ya no soy yo es Cristo en mí es es ahora ahora en cada momento es Él en nosotros no perdamos no perdamos y en el momento si te sentís cansado agotado por eso está tu pastor está tu líder está la persona que te está mentoreando que te está aconsejando no busca las personas donde tu alma sabe que va a encontrar el apapache busca en alguien que te va a decir una verdad porque la verdad a veces a mi alma la incomoda por eso a veces tenemos eso hoy cuando me duchaba venía son las voces que a veces hablamos hablamos y buscamos algo para tapar ese lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hacer es lo que Dios quiere liberar a veces pasamos crisis porque somos vieron como viste como los que terminan un campeonato y hablen el champán de ese como 10 litros y está es que Dios se quiere no quiere que no quiere que todo lo que Él es se quede en la botella a veces los agite son para que cuando vio esa imagen ahora no sé mientras uno va hablando uno puede es lo que yo veo no sé como Dios trabaja en tu espíritu es la manera que yo puedo ver al Señor y reflejarse en mí y así puedo tener una palabra para mi espíritu que nace de mi espíritu para gobernar el alma porque el gran problema mío es el alma la mente las emociones y los pensamientos después de estos días y cada día que venimos escuchando la palabra es como es como un martillo que está entre nuestro espíritu en nuestro corazón y va rompiendo estructuras moldes formas de pensar argumentos que se vuelven un estorbo hermanos damos gracias a Dios y por la casa por los ámbitos las gracias ministeriales que nos colaboran para la edificación y la formación de Cristo en nosotros pero no podemos poner nuestra confianza y esperanza en una reunión en un evento en una persona sino necesitamos una vida enfocada en Cristo necesitamos mirar al Señor que nuestra persona es nuestro mayor tesoro es la fuerza interior que nos renueva que nos fortalece nos revitaliza amén y eso es diariamente a cada momento vos vas caminando y tenés pensamientos ¿de dónde vienes estos pensamientos? estos pensamientos mientras veníamos ayer hablamos con Celestina viene la palabra en Santiago de dónde vienen las guerras los pleitos las divisiones y la palabra viene un combate en vuestros miembros hay una guerra interior cada día y la única manera de silenciar esas voces esos combates es mirando al Señor es contemplando dicen miramos a la cruz ¿y qué es mirar la cruz? es reconocer mi fragilidad mi debilidad una cosa le demando al Señor David ¿cómo puede ser David? una cosa le demando es estar en la casa del Señor en un momento conflictivo se habían mandado ustedes saben la historia de David se habían mandado una imperdonable a ojos humanos pero vino el profeta Natán la voz del espíritu la palabra viviente a través de Natán y le dijo había una persona que tenía ovejas muchas ovejas y había otro que tenía una sola oveja y el que tenía muchas ovejas vino y le robó la única oveja que tenía y la mató ¿qué haría usted rey? oh Natán ese se merece la muerte ese es oh soy yo y terminó Señor ten piedad de mí ten misericordia límpiame purifícame santifícame merece la muerte por eso David tiene un corazón sencillo simple sincero Dios nos ve tu pastor tu líder no te ve tu esposo no te ve tu amigo no te ve pero Dios te ve porque Dios vive en nosotros hello moto nuestra mente alma necesita cada día ser direccionada nosotros muchas veces crecemos que Dios tiene que hacer todo por nosotros o no oh Señor ayúdame ya fui al acrodo por vos Pablo ahora sos vos que tenés que ir oh Señor quiero cambiar no sos vos que tenés que cambiar Dios no necesita yo necesito a veces oh Dios no es que nosotros estamos de una dependencia Dios no es nuestro mandadero Dios es Dios están mirando muy serio ¿sabe lo sanador que es para nuestro corazón? muchas enfermedades nacen de un corazón amargado entristecido frustrado deprimido los peores errores y pecados los cometemos de un corazón que no permanece reconciliado en Cristo porque un corazón que no está reconciliado no está en Cristo porque fuimos reconciliados fuimos hecho uno en él por él y para él amén nosotros muchas veces creemos que Dios tiene que hacer todo por nosotros y no es así por eso el congregarnos el reunirnos juntos es para que hagamos memoria recordemos quienes somos en él y lo que ya hizo por nosotros y nuestras familias fue a la cruz murió y resucitó y ahora vive en nuestros corazones lo que estamos nosotros hermanos es cada día enfocarnos y rendirnos a su voluntad cada día para recuperar la confianza en el Señor toda que una mala experiencia no anule una verdad a veces estamos escuchando una palabra y la palabra viene a nuestra mente y la estamos y la estamos juzgando por una mala experiencia que tuvimos a veces no, no, no no reconocemos las autoridades como gracias espirituales porque hemos tenido problemas con autoridad a veces no recibimos la paternidad divina porque tuvimos problemas con nuestros padres en la tierra a veces no, a veces hay complicaciones en la identidad porque no tuvimos a alguien que moldeó pero en el Señor en él mientras escuchamos la palabra su paternidad porque la palabra es padre la palabra es Dios mismo expresada como padre como un Dios eterno que se expresa y se da a conocer y entra en nuestro espíritu haciéndonos hijos nadie puede decir no, es su palabra la que testifica de quienes somos en él la palabra que nos hace recuperar la confianza la verdad es que nos hace recuperar el sentido de nuestra herencia de quienes somos en él no es porque repito es porque yo recupero la confianza y eso es que cada día lo estamos trabajando en casa y ahora que estamos de novio de nuevo con mi esposa nos pasamos hablando nos autopredicamos y nos reímos y disfrutamos y nos peleamos y nos reconciliamos y sí no es tan fácil porque acá arriba está todo bueno acá adentro bárbaro el tema cuando estoy solo estoy solito dijo el burrito de rey estoy solito y no hay nadie aquí a mi lado ¿se acuerdan? el problema es cuando estoy solo yo creía que tenía que alguien todo esto que hablo es porque es lo que me pasa a mí yo creí que alguien no, no el único que tiene el poder porque el problema no son las personas el problema es mi alma la palabra nos sana la palabra por eso de San Juan 17 la palabra nos hace uno en él y en el lunes somos santificados nos santifica nos renueva nos reúne en él y nos sana nuestros corazones permanecer enfocados persistir en la oración es para que nuestra alma corazón viva bajo su gobierno su paternidad fíjese proverbios en la versión de Pacho Translator ¿cómo manejo el inglés? estoy a full dice proverbio uno de los textos que aprendí cuando volví al Señor proverbios 4 23 así que pero en esta versión está espectacular así que sobre todo guardad los afectos de vuestro corazón porque afectan todos los que sos presta atención al bienestar de tu ser interior porque de allí mana la fuente de la vida guarda los afectos de vuestro corazón no hay cuánto que demoler papá cuando leía esto ¿cómo están los afectos de nuestro corazón hoy? me hice esta pregunta y nos hacemos esta pregunta nos debemos preguntar su palabra nos viene a hacer recordar que la fuente que nuestra fuente es Cristo ¿cómo están los afectos de mi corazón? ¿cómo están nuestros afectos? ¿cómo está nuestra vida interior? ¿tienen intereses personales? a veces sí a veces estoy me reúno con gente hermanos seamos sinceros estamos ante Dios me pasa a mí le pasa a usted esta es la vida real por eso dice Jeremías 29 engañoso es el corazón más que todas las cosas su amor decir su amor eso es lo más que me encanta porque así nos vemos nosotros en los afectos son un problema o sea mi alma es un problema pero en su amor decir en su amor no en el amor no en el amor su amor nos hace volver a Cristo no son nuestras fuerzas no son nuestras fuerzas nuestras capacidades no se trata de nuestra fuerza no se trata de mí sino de ser renovados en su amor en su amor somos amados en su amor somos renovados en su amor somos inspirados en su amor somos sanados el amor de Dios no es jactancioso no tienen vida no tienen envidia y el amor no se extingue el amor nunca deja de ser nuestro amor sí de acuerdo me ofendió no me ofendió me ofendieron y vos ofendiste y yo ofendí nosotros ofendemos vosotros ofendisteis ellos ofendieron o sea o no profesora a los profesores si me equivoqué corríjanme y me ofendieron y vos ofendiste a alguien y a veces no son nuestras preocupaciones y me ofendieron el problema es que nuestras ofensas ofenden a las personas que están a nuestro lado y es nuestra mayor administración pero te lo digo para que ahora yo le decía yo le administramos una mamá el problema no es lo que no hicimos pedimos perdón nos arrepentimos y el arrepentimiento cambia nuestra manera para recuperar la confianza en el Señor y comenzar a hacer lo que tenemos que hacer ahora ahora porque mientras la vida de Cristo entra a un corazón ahora hay una nueva oportunidad hay una nueva oportunidad si lo hay para mí lo hay para todos si lo hubo para el apóstol Pablo habla el perseguidor hay para todos amén su amor nos hace volver a Cristo nuestro amor es egoísta y tantas cosas que sigue la lista que este capítulo habla pero tenemos que vivir buscando las cosas de arriba si hemos muerto buscamos primero hay que morir si no morimos en Cristo y resucitamos en Cristo vamos a luchar toda la vida con los afectos en nuestra alma es una es continuo segundo pensamiento este punto está re revelador enfocados en lo eterno si colosenses ahí 3 2 concentren su atención en las cosas de arriba no en la de la tierra concéntrense en lo eterno en lo espiritual es lo que permanece para siempre necesitamos prestar atención a su voz ya que somos alimentados nutridos y fortalecidos por ella estamos a comprender que las cosas celestiales es la posición que tenemos en Cristo es lo que está haciendo alusión el apóstol Pablo en Efesios 1 3 bendito soy con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús es todo lo que Dios es en nosotros y a lo cual debemos prestar decir prestar atención porque hay personas y nosotros también a veces prestamos la cara pero no prestamos atención ¿eh? ¿cuántas veces te equivocaste por no prestar atención? andá a compro un kilo de papa ¿quién? es lo más normal siempre digo decir que está el whatsapp pero por ahí ni me presta atención me mandó a comprar ¿qué? y me hizo la lista todo pero me olvidé no, a mí no soy nada no me reolvido soy un desastre más de una vez y esto fue es sencillo más de una vez no obedecemos porque no escuchamos con atención cuanto más la naturaleza eterna si en las cosas simples y cotidianas a veces no hacemos porque no prestamos atención en lo espiritual también cuando yo no presto atención no presto mi corazón a escuchar la voz de Dios voy a cometer desaciertos porque todo lo que viene como verdad para sanarnos porque toda su verdad es el amor la recibimos con afectos que no están posicionados en la verdad y quiero ir un poco más rápido hoy vivimos en uno veinticinco lo ponemos ¿no? viste cuando queremos leer la Biblia rápido igual, 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 igual igual, igual o el mensaje si no vamos a estar hasta las doce y no, no hasta la una no hoy vivimos en un mundo no hay nada hoy vivimos en un mundo lleno de pantallas esto fue una ilustración maravillosa y eso si ustedes si logramos captar esto esto es lo que quiero que quede grabado en nuestro espíritu hoy hoy vivimos en un mundo lleno de pantallas que dan información y muchas veces nos distraemos y perdemos el tiempo o no entonces quiero que lo veamos así eso es lo que yo vi vos velo de acuerdo a lo que vos vivís diariamente espero que lo puedas ver de acuerdo como sos vos el mundo yo lo vi así el mundo es como una pantalla gigante con un teclado con muchas opciones para los niños adolescentes jóvenes jóvenes solteros casados adultos adultos mayores y ancianos pero todo está disponible a un clic ayer le decía a los hermanos de Rufino venga pastor Jonathan ayúdeme usted que es un joven de la tecnología más que yo tenga el micrófono acá que no me pusiste el corbatero usted tiene el celular cuando hay muchas pantallas que pasa que pasa cuando hay muchas pantallas se pone más lento y consume más memoria y más batería entonces mis hijos que son más jóvenes que yo me dicen vos tenés que hacer así y cerrar todo si vos lográs como yo lo estoy logrando porque esto no es algo que logramos hoy lo tenemos que lograr cada mañana y cada momento hay muchas ventanas abiertas que puedas ver una pantalla gigante y todo está un clic y en ese clic hay una guerra espiritual para las tentaciones ¿o no? ahí están lindos si nadie me ve nadie me ve cierro la ventana para que no me vea claro pero él te ve él te conoce y el Espíritu Santo que está en nosotros estoy temblando hermano porque es lo que me pasa no hablo de vos hablo de mí eso es una ilustración que vino a mí cerrá las pantallas Pablito optimizá porque estás perdiendo el tiempo y tú no vienes como cantaba está pasando el tiempo y tú no sí, sí parece una risa pero es una gran realidad hermano y hay una pantalla y todo está un clic y mucha gente por ese clic comete desastres generacionalmente y creo que Dios nos está llamando como iglesia como familia a despertar por una generación por una generación que está un clic que no sabe pero vos y yo que estamos acá hay gente en nuestra casa que quizás no lo sepa hay un familiar hay un vecino hay alguien que no lo sabe pero vos y yo lo sabemos y que cada día con gracia no desde el juicio ni de la condenación sino desde el amor de Cristo ese poder amoroso que nos embarga a nosotros que nos reúne a nosotros le podamos ayudar a esa persona porque nosotros hemos recibido por gracia desgracia damos y para mi fue muy fuerte porque fui confrontado porque nos consume el tiempo y no tenemos todo el tiempo somos eternos en nuestro interior en nuestro espíritu pero este cuerpo es temporal y este es el tiempo y este es el tiempo este es el momento y no tiempo calendario no lo vea como tiempo calendario sino que mañana es una nueva oportunidad cada día cada momento es una oportunidad si sacaco yo he borrado desinstalado aplicaciones porque me roban el tiempo y digo a veces volvería el Nokia 1100 ¿te acordás Juan Pablo? con la lintornita porque nos roba el tiempo saben gracias a Dios este es el optimizador ahora y me dice usted esta semana ha usado 25 minutos más el celular pero la semana pasada esta semana ha usado 15 minutos menos el celular aleluya si aprender a cerrar el que combinó con vida tiene un zapato y eso es glorioso cerrar las pantallas te animo en esta hora en este momento en un instante cierra las pantallas de los afectos que nos roban la esperanza la expectativa de lo que Dios ya hizo y que tenemos que nosotros hacer en nosotros y a través de nosotros las ventanas que por haber hecho clic nos llevaron a tomar decisiones inexactas y aquí estamos como familia no para condenar sino para restaurar para transformar ¿saben lo que he descubierto como padre? que cuando nosotros recriminamos lo aprendí de mis hijos y de la gente de mi esposa por eso los vínculos nos enseñan tanto a que nosotros a veces tendemos a recriminar a ver lo malo a señalar lo malo y Dios no es así con nosotros porque el problema no está en lo malo sino en lo que tenemos que hacer es lo bueno lo eterno cuando yo le digo a mis hijos algo los exasperamos entonces cuando le hablamos la verdad la verdad los rescata porque ya demasiado el espíritu los va a condenar o sea todo el alma es condenatoria pero el amor de Dios nos rescata nos reúne nos posiciona y nos reubica y nos redirecciona en la verdad no marquemos lo que hicimos marquemos lo que hicimos bien lo que hacen bien porque pueden hacer dos o tres cosas mal pero el resto lo hace bien hay esperanza en algo que hacemos bien todo el bien de Dios tiene la capacidad de restaurar de restituir hermano que podamos ser una iglesia saludable estamos teniendo herramientas tenemos verdades tenemos ministros tenemos pastores hay gracias vamos a sanar a nuestra casa a nuestros hogares nuestra familia las personas que nos rodean aleluya hoy es parecido a esta hay una pantalla gigante por eso cada uno de nosotros estamos ser absorbidos en su voluntad Jesús sabe nuestras luchas internas por eso nos invita a que nuestra voluntad vaya a la cruz para que en su voluntad disfrutemos de su victoria Jesús en un momento en Lucas estaba orando dice oren para que no entren en tentación pero más abajo hubo una guerra interior diciendo padre si quieres pasa de mi esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya hay una guerra de voluntades hay una guerra interior de voluntades entre mi obediencia y su obediencia entre mi deseo y el deseo eterno de Dios y eso solamente lo hacemos cuando cerramos las ventanas cuando 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 optimizamos nuestra alma en el Señor y recuperamos el sentido de pertenencia y recuperamos la identidad de hijo recobramos la fuerza y somos revitalizados y reposicionados y reubicados para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer aleluya celebra a Cristo porque es el que se merece toda la gloria toda la honra todo el poder por eso necesitamos como hijos y como padres de una generación reconocer nuestras debilidades para que por medio de su Espíritu Santo seamos fortalecidos con poder nuestro hombre interior todos somos tentados ¿sí o no? ¿todos somos débiles? sí claro pero el Señor nos fortalece cuando bebemos de Él de su riqueza esta semana le compartí en oración a los hermanos en Rufino esta palabra y se las quiero dejar a ustedes en la versión nueva Biblia Vida Isaías 55 1 y todo Isaías lean lo magnífico oigan porque eso es lo que Dios habla a mi corazón oigan alguien tiene sed que venga y beba aunque no tenga dinero vengan elijan el vino y la leche que les guste todo es gratis ¿por qué gastar su dinero en alimento que no nutre? ¿por qué pagar por víveres que no aprovechan? escuchen y les diré dónde obtener buen alimento que fortalece el alma acudan a mí y presten atención escuchen porque está en juego su vida ahí está dispuesto estoy a firmar un pacto permanente con ustedes hacer efectiva las promesas que le hice a David mi Rey amado ¿cuáles son las promesas? del Redentor del Salvador que vendría de Él y que hoy vive en nuestros corazones Él es el agua fresca vengan a mí todos los que tengan sed los que tengan sed que tengan hambre Él nos va hay una invitación hermano que mi espíritu soy invitado soy invitado soy invitado soy parte Él me hace beber de su agua que estos días sea una oración Señor estoy oyendo oigan se ve que había gente que no oigan 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 hay tanto ruido tantas voces pero hay una voz hay una voz que no la podemos eludir hay una voz que debemos obedecer hay una voz que nos debe obligar hay una voz pero no una obligación por imposición sino una obligación porque sabemos que esa obligación va a producir frutos eternos y generacionales ya dejo de pensar en mí y pensamos en los demás en generaciones hay muchas personas así hermanos esta y como cada mañana es una oportunidad para que como iglesia familia seamos fortalecidos en nuestro interior tenemos muchas y tenemos mucha responsabilidad como generación en nuestros hogares y no lo podemos hacer en nuestra fuerza sino que necesitamos reconocer las gracias ministeriales hay veces que tenemos que cerrar las pantallas estamos preocupados por las deudas por la finanza los problemas matrimoniales con los hijos con esto con las cosas hermanos y queremos hacerlo todo a nuestra manera buscamos la manera de hacerlo buscamos estrategia todo hermanos la mayor estrategia y van a producir gracia está en el Señor hermanos ¿por qué gastan? dice ¿por qué gastan el dinero en aquello que no sacia? no es nuestra fuerza por eso nuestros afectos tienen que ser gobernados por Dios siempre lo hablamos estamos a un hilo así cada día de salirnos cuando Pablo dice el amor me constriñe el amor me guarda el amor me sostiene el amor es como una es como un guarda ray para que no nos salgamos del camino el problema es que nuestras desobediencias nos sacan bueno nos salimos porque no nos sacan nos salimos ¿amén? ya quiero ir terminando que podamos tenemos mucha responsabilidad como generación en nuestros hogares y no lo podemos hacer en nuestra fuerza sino que necesitamos reconocer las gracias los regalos que el Padre nos ha dado como casa que nos colaboran para cerrar todas las ventanas de nuestro corazón derribando todo obstáculo que se levanta para que Cristo sea formado en nosotros y entre nosotros por eso necesitamos vivir enfocados en lo eterno en lo celestial en lo divino porque es ahí donde están todas las riquezas inescrutables de Cristo porque nos convertimos en quien adoramos adorar no es no es solo cantar adorar es obediencia y en su obediencia avanzamos ¿amén? pensamiento número 3 enfocado en el eterno para manifestar lo eterno no piense siempre para afuera pensamos en nuestro interior y de nuestro interior las personas que están a nuestro lado Colosenses 3 pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifiesta entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria hemos muerto y resucitado somos una nueva de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es estamos escondidos en Cristo me acuerdo uno de los sermones como pastor de joven la mejor compañía segura escondidos con Cristo en Dios estamos escondidos con Cristo en Dios estamos ahí el mundo no entiende lo que nosotros vivimos el mundo no comprende por eso en el mundo en el mundo vamos a ser incomprendidos por eso por eso para el mundo el mundo es locura no entienden pero para nosotros esta es la normalidad de la iglesia es vivir estas realidades y a veces le hablamos a la gente que no que no es espiritual porque el espiritual no entiende las cosas del espíritu lo que la gente necesita es ver 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 la obra de Cristo en nosotros como resolvemos los afectos en nuestro corazón como resolvemos los asuntos de la vida entonces la gente puede ver al Señor en nosotros y a través de nosotros no son ellos no entienden no lo van a entender porque las cosas han de discernirse espiritualmente solo la gracia que si ustedes pueden ver Nicodemo dice si no entender las cosas naturales como crece un bebé en la panza como va a entender las cosas espirituales las cosas espirituales que discernirse desde el espíritu no es porque me sé todos los textos me leí la Biblia no es porque leíste es porque conoces a Él lo vas experimentando a Él en nuestro interior hemos muerto y resucitado en Cristo somos una nueva creación estamos escondidos en Cristo el mundo no lo entiende esta realidad la cual por medio de su obra en la cruz tenemos acceso por eso obedecerle nos hace uno para que nuestra alma aprenda cada día descansar y vivir en su realidad enfocado en lo eterno nos lleva a demoler esto es glorioso enfocados en lo eterno nos lleva a demoler todo lo que es un estorbo para construir en una para construir en una construcción y destrucción constante ¿o no? ¿vieron que han demolido una casa que está ahí a la vuelta de la Pringle? demolieron porque van a edificar algo estaba bien no necesitamos hacer algo nuevo lo nuevo hay que demolernos bueno yo vengo así de esta manera no es de esta manera hay una manera hay una forma y es la forma de Dios él es la obra perfecta él es la obra somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros es una construcción diaria cotidiana necesitamos hacer espacio para poder disfrutar de todo lo que Dios es y planeó para cada uno de nosotros ahora Cristo vive en nosotros y Cristo crece en la medida que nos consideramos débiles e incapaces como hombres para que la vida de Cristo como gracia fortalezca todo nuestro ser espíritu alma y cuerpo por eso identifiquemos que nuestra batalla una vez que identificamos que nuestra batalla está en nuestra mente alma estamos vivir oyendo estamos vivir oyendo ¿para qué? para que nos ayude a ver lo que no veíamos la palabra nos hace ver si los músicos pueden ir pasando ya voy concluyendo aleluya quiero leerles algo lo quiero decir bien no lo quiero decir mal espero que lo encuentre bueno tres cosas con las que vamos a lidiar hacerme recordar en disipulado si alguien lo tiene me lo hace recordar tres cosas dijo el doctor Billy Graham tres cosas con las que vamos nuestros afectos debemos trabajar lo que nosotros pensamos de nosotros lo que los demás piensan de nosotros y lo que Dios piensa de nosotros es lo más importante nuestros afectos deben ser alineados a la voz del espíritu porque el problema está en lo que la gente piensa y espera de nosotros lo que yo espero de mí lo que yo creo de mí pero lo más importante y lo más relevante es lo que Dios piensa de mí de vos y de cada uno de nosotros amén dale gloria al Señor si eso no te entusiasma hermano por eso yendo su voz nos ayuda a ver veíamos por eso que la palabra te leo porque tenemos Hebreos 4.12 porque tenemos la palabra de Dios viva, poderosa penetrante más que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser donde se unen el alma y el espíritu los huesos y la médula interpreta y revela las verdades los verdaderos pensamientos y los motivos secretos de nuestro corazón interpreta la palabra o sea yo interpretar y revela los verdaderos pensamientos y los motivos secretos de nuestro corazón Señor no entiendo esta situación no entiendo aquello que estoy pensando no entiendo es que no tratemos de entender porque no nos da la cabeza estamos obedecer a lo que Dios nos está mostrando a veces no podemos salir pero recordamos yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida Él es Él es el camino Él es la verdad Él es la vida a veces no lo sé y espero una respuesta de acuerdo a mi estructura mental y no es no es de acuerdo a lo que yo sé es de acuerdo a lo que Él es en mí y es ahí que mi espíritu recibe y mi alma vuelve al gobierno de Dios porque no son mis respuestas es su palabra es su verdad que tiene el poder para gobernar el alma oyendo su palabra para persistir en la oración que es el lugar donde vemos e identificamos aquellas cosas que necesitamos ajustar no desde la culpa sino mirando la cruz que es la que nos retorna a la mesa donde todos somos uno en Él léanlo en su casa Efesios 3 14 al 21 no quiero leerlo solamente el 20 aquel puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por las generaciones por los siglos de los siglos amén entonces necesitamos permanecer oyendo persistir en la oración y permanecer en comunión disipulado que es donde crecemos en el entendimiento acuérdense que venimos hablando de oír ver y entender estamos o entonces oímos vemos a través de la palabra y entendemos para que Cristo sea formado y Gálatas 4 19 dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado ese es nuestro anhelo y ese es nuestro deseo y ese debe ser el dolor que hay en nuestro corazón para que Cristo sea formado en nosotros tener un hijo yo no tuve parece pero no pero las madres que han tenido un hijo y aun si no has tenido hijo no te preocupes porque puedes tener hijos no biológicos sino espirituales porque ahí está la mayor osadía y formar el carácter de Cristo en los corazones y pensaba una madre donde va y estos días iba una chica caminando y caminaba miren como caminan las embarazadas y van a todos lados y nosotros también hermanos no estamos embarazados pero Cristo vive en nosotros y donde vamos Él está y hay momentos situaciones que te vas a sentir incómodo porque no es el lugar donde tenés que estar si Cristo vive si Cristo es una realidad necesitamos entenderlo la vida no como un método sino como una persona que está en nosotros gracias